3.000, 3.000, 3.000, son los años de mi tierra marinera Muy poco para mí, pa' animar por toda España a Cartagena Hay rojo carmesí, es mi sangre en el escudo y la bandera Poco importa el sitio donde yo nací, si en cada partido yo contigo muero Y aunque el mundo está lleno de color, nuestros ojos solo ven en blanco y negro 3.000, 3.000, 3.000, las batallas que ganamos y perdimos Y en todas aprendí a no dar ni un paso atrás en el camino Que el mundo escuche bien, como las de un corazón canta genero Cuando vuelva en la mirada aquí estaré, agitando siempre mi bufanda al viento Porque el mundo está lleno de color, pero hoy está de moda el blanco y negro F.A.C. 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 F.A.C.